Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están después de tanto tiempo que no nos veíamos? Espero que estén teniendo un feliz año, que hayan comenzado bien. Sabemos que las cosas en realidad están cada vez peor en este mundo, pero bueno, me voy a centrar en el tema que quería hablar con ustedes. Entonces, hace unos días estaba yo en la costa del río Ebro cortando con la motosierra leña para este supuesto duro invierno que de duro no está teniendo nada. Y en ese instante se me ocurrió pensar que la leña, la madera dura. Ustedes saben que yo en realidad soy un experto en madera. Pues en realidad he tenido una vida bastante entretenida. Y soy experto en temas de maderas. Hace como unos, casi ahora ya va a ser unos 30 años, me dedico al negocio, entre otras cosas de madera. Y obviamente conozco mucho, he escrito algunos libros sobre temas relacionados, algunos manuales, he realizado compendios. Y hay unas maderas espectaculares. Por ejemplo, el Guayayacun Santum, ese es el nombre científico, es el famoso Guayacán Real o Palo Santo, una de las maderas más duras que existen en el mundo. Que tiene un misterio extraordinario con lo que tiene que ver con su resina, con su esencia. Una talla o algo realizado con Guayayacun Santum, Guayacán Real o Palo Santo, como se le llama normalmente. Aunque hay otro Palo Santo que es de Argentina, Bolivia, que ese se llama Bulnesia Sarmientoi, que también es muy bueno, pero el Guayayacun Santum es la más pesada y más dura de las maderas del mundo. Y entonces yo sacaba la conclusión, decía exactamente los compuestos y la materia prima con la que este tipo de madera se forma, ese es con los minerales de la tierra, el agua, el sol, la función clorofiliana, y exactamente son los mismos elementos que componen un pepino, una manzana, un pimiento, una cebolla. O sea, con la ame, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia, lo que cambia es la información, lo que cambia es la codificación, pero la información y la codificación genética que tienen este tipo de seres vivos, como son los vegetales, no es muy diferente de la que tenemos nosotros los seres humanos. En realidad se trata del casi el mismo ADN con distintas, distintas largos, distinta combinación, pero es lo mismo. Entonces uno puede llegar a pensar, pero ¿es esto? ¿Esto es fantástico? Ya hemos hablado sobre esto muchas veces. Es fantástico, es fantástico que con las mismas cosas se produzcan tipos de vida tan diferentes, con distinta dureza, durabilidad, unas se comen, otras se utilizan, nosotros mismos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede en realidad es que nosotros vivimos una realidad probable. Parece ser que si no interviene el observador, y entonces cuando pensemos en el observador, pensemos en máquinas o herramientas de medición, siempre tenemos que pensar que detrás del diseño o la fabricación de una máquina de medir, sea de lo que sea, existe realmente una conciencia. El observador es una conciencia y una máquina que observa o que mide es realmente algo que ha sido fabricado por conciencia y tiene el objetivo de enviar esa información a esas o a esas conciencias. Entonces, parece ser que si no interviene un observador, no se produce el colapso de onda, o sea que la realidad no se define hasta que es observada. En realidad, la realidad no se define por una opción concreta. Nosotros, los humanos, somos todos la misma especie y provocamos, provocamos el mismo colapso de onda y vemos la misma realidad. Un científico que se llama John Bell intentó determinar o intentó demostrar que las partículas tienen propiedades predeterminadas de forma independiente a que la observen o no la observen. Intentó demostrar eso, y que las partículas colapsan de igual forma siendo o no siendo observadas. Pero un premio Nobel de la física de este año que pasó, 2022, junto con otros, que ahora más tarde lo vamos a mencionar, hizo experimentos con fotones entrecruzados o entrelazados cuánticamente y demostró que no es así, demostró que pudo, él pudo modificar la medición de fotones después de haber salido de la fuente. y o sea que la vamos a decir la configuración inicial no influyó en el resultado final sino que los modificó luego y modificó un fotón y automáticamente o simultáneamente o al instante se modificaron los que estaban entrelazados con él significa esto que las partículas colapsan dependiendo de el observador y no siempre colapsan de la misma forma o sea que cuando observamos y medimos o tomamos una decisión cuando observamos medimos o tomamos una decisión en otra parte del universo se ve afectada creando otra realidad y esto lo que muestra es que el universo local no es real y este científico que les mencioné recién Alan Aspect junto con John Clauser y Anton Seilingier premios nobeles de física del año 2022 con sus descubrimientos sobre las partículas cuánticas entrecruzadas abrieron la puerta a nuevas tecnologías que tienen que ver con la computación cuántica la inteligencia artificial sensores sensores cuánticos e incluso comunicaciones ultra ligeras estos estos tres científicos demostraron que el universo sería irreal sería indeterminado y esto te rompe la cabeza porque siempre hemos estado aprendiendo sabemos que en física algo es real porque mantiene sus propiedades estables cumple determinadas leyes y solo se puede modificar algo de forma externa porque los objetos tienen propiedades internas intrínsecas y se mantienen de forma independiente de quien los observe entonces podríamos pensar a nivel macro la luna siempre es la luna independientemente de si la observamos o no y los planetas y cosas que se mantienen estables independientemente de las observamos o si las observamos o no esto a nivel cosmológico a nivel macro pero no pasa así a nivel de física de partículas si decimos que estamos en un universo local los objetos solo pueden ser influenciados por su entorno y según la teoría de la relatividad de Einstein nosotros sabemos que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz aunque sabemos que hay algún tipo de partícula que incluso va más rápido que la velocidad de la luz y algunas partículas van tan rápidos como la velocidad de la luz pero en sentido inverso y que no interactúan con la materia esta de este universo de tres dimensiones o sea que no interactúan con la materia bariónica como serían los neutrinos que en este momento igual neutrinos están traspasando el planeta de lado a lado nos están traspasando a nosotros y no nos damos cuentos porque no interactúan con nosotros entonces en la física macro de la de Einstein la de la relatividad general todo es intuitivo todo es predecible y nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz pero en la física cuántica no es así en la mecánica cuántica no es así en la mecánica cuántica en la mecánica cuántica o en la física cuántica o en la cuántica directamente las propiedades dependen del observador todo es variable hace unos años yo hice un vídeo donde explicaba que los fotones cuando no son observados es como que si tuvieran escritas de forma borrosa todas las realidades y que se manifiesta una de las realidades cuando es observado y depende del observador del tipo del observador sólo cuando medimos u observamos es cuando el sistema colapsa y demuestra una de estas realidades pero lo más espectacular de todo esto es que las partículas pueden comunicarse entre ellas instantáneamente aunque estén separadas miles o millones de años luz una de la otra o de las otras todo esto tiene que ver con Dios la fuente con Jesús y con la realidad si te aguantas un poquito vas a ver cómo todas estas cosas están relacionadas esto se conoce como el hecho de que partículas que estén entrecruzadas cuánticamente y cuando pensemos en esto de que entrecruzamiento cuántico tienes que pensar en el Big Bang ¿vale? más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esto pero hubo un instante un momento o un tiempo o no había tiempo pero toda la materia del universo todo todo lo que compone este universo que solamente conocemos un 5% un 4% más de eso no conocemos el otro 95% no sabemos cómo es cómo se comporta cómo interviene cuál es la sustancia no sabemos entonces sabemos de solamente casi un 5% del universo o sea que somos completamente ignorantes pero si sabemos que todas las partículas que componen el universo estuvieron juntas estuvieron juntas por lo tanto están entrecruzadas cuánticamente entonces el hecho de que las partículas se puedan comunicar entre ellas independientemente de la distancia aunque sean millones instantáneamente como que si fuera telepatía como si estuvieran juntas y lo que haga una afecta a la otra aunque estén separadas aunque se afecte a una se mide o se observa una automáticamente la otra está haciendo exactamente lo mismo esto violaría la teoría de la relatividad de Einstein y Einstein esto le le rompía la cabeza propuso una una especie de paradoja en la EPR que no vamos a entrar en eso porque si no nos vamos mucho él le llamaba fantasmal acción a distancia y pensaba que esto 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 no podía ser que tenía que haber alguna trampa o algo pero ¿qué es lo que pasa? el hecho de que las partículas se comuniquen instantáneamente quiere decir que todo está unido a todo y entonces ahora piense en esas experiencias que hay de gente que se comunica con otros seres que le dicen que somos todos uno que somos uno que pim que pum ya se arraste si no medimos y ni observamos las partículas entrecruzadas la cuántica nos dice que sus propiedades estarán en superposición de estados pero si las medimos medimos una dos o lo que sea eso afectará las otras o la otra no importa la distancia a la que se encuentre puede estar en el en el infinito entonces ¿qué quiere decir esto? que estamos en un universo no local lo que da sentido a todas las cosas es tu existencia tu existencia es lo que da sentido tu conciencia o la conciencia de nosotros todos es la que da sentido a estas cosas cada vez que tomamos una decisión se crean múltiples múltiples realidades de otras decisiones que no tomaste lo que llamamos real es solamente un punto de vista el mundo cuántico sigue leyes distintas el objeto y el observador está todo conectado y entonces vamos a la máxima de descarte pienso luego existo llegamos a la historia de la Biblia a la historia de los Elohim de la Biblia no son historias sobre Dios son historias de entidades algunos le llaman Enki otro Enlil otro Enlil otro los Elohim no eran dioses se intentan parecer a los seres humanos pero tienen tecnología muy avanzada hay que investigar los libros en sáncrito hindúes sobre las tecnologías que manejaban los diversos dioses hindúes las historias sobre dragones en China la cultura maya la azteca todas traducen estos seres poderosos como Dios y por otro lado se ha impuesto en la Biblia el santo nombre de Yahvé o Jehová ese nombre se ha adosado a casi todas encima de todas las historias de los Elohim y parecen historias perfectas sobre Yahvé después las religiones enseñan sobre la persona de Dios las cualidades de Dios la personalidad de Dios y si nosotros nos despojamos de todas nuestras creencias religiosas y miramos cosas que dice la Biblia por ejemplo no permite que la mujer enseñe sino que esté en sujeción hay que respetar al ungido de Jehová hay todo un ritualismo con gente que está dedicada y específicamente dedicada a la adoración y son los que tienen lo que saben sobre Dios luego respeten a las autoridades superiores porque no en vano ellas llevan la espada pero a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios no te indican todas estas cosas que hay una una insistencia en la obediencia a determinadas personas a través de toda la Biblia bueno estas historias que parecen perfectas que parecen que coinciden y que están en armonía no son tan así tenemos que preguntarnos sobre Jesús cómo leyó y cómo aplicó estas historias si Jesús en realidad era un cómplice de Jehová o Yahvé o era algo muy distinto creyó Jesús en Jehová o en Yahvé creyó Jesús que Jehová o Yahvé era Dios en mi opinión las religiones han secuestrado la supuesta adoración de Dios Dios en realidad es religión el mero hecho de Dios es religión pero la fuente de todo ya no es religión lo que estábamos hablando recién ahí al principio sobre las el el imponente lenguaje de todas las cosas no solamente el lenguaje de la vida compartimos ADN con los animales con los vegetales hasta con el último ser viviente de este planeta compartimos la adenina la citocina la diamina el uracilio y todo ese tipo de bases nitrogenadas porque religión son instrucciones son obligaciones pero en palabras en cambio lo que estábamos hablando recién no son directamente en palabras de un idioma sino que es una codificación tanto de la física la física general la cuántica y la y la biología de la vida religión es instrucciones es pecado es desobediencia religión es infierno y es castigo todo está muy polarizado y todo tiene como una exclusividad en lo que tiene que ver con la religión pero si tú lees la biblia cuando aparece la palabra Elohim cambia Elohim por poderosos o por ejemplo cuando se dice de Ruaj que es el espíritu santo de Dios se movía y la Ruaj se movía sobre la superficie acuosa de la esfera terrestre bueno cambia Ruaj por nave entonces ahí vas a ver que una nave se movía vale cambia la palabra geena que se ha traducido infierno muchas veces por simplemente por lo que es por basurero basurero donde se queman las cosas y traduce la palabra arrepentimiento por metanoía metanoía que significa ver más allá de lo que ve la mente hay que ver más allá de lo que ve la mente ver más allá de lo que es obvio ver más allá de tu pensamiento ver más allá del dominio del cosmos y del espacio el poder de la fuente de la fuente de la vida y de la existencia está disponible por eso Jesús dijo miren el reino de Dios en medio de ustedes está el espacio entonces de donde venimos porque estamos aquí porque porque existe porque parece ser que el mal impera en este mundo la cosmología la astronomía la física y la química Stephen Hawking Stephen Hawking en su libro una breve búsqueda del tiempo busca una teoría unificada lo que se llamaría la teoría del todo y pensó que podíamos cuando encontremos esa teoría unificada encontraríamos o entraríamos en la mente de Dios un cosmólogo llamado León Lederman va más lejos en su libro la partícula de Dios ustedes ya saben que a la partícula de Dios se le llaman al bosón de Gil bueno él va más lejos y dice haberlo encontrado en el año 1994 otro científico Frank F. Tipler en su libro la física de la inmortalidad la cosmología moderna Dios la resurrección de los muertos en este libro Tipler afirma haber encontrado una teoría de un Dios omnipotente omnipresente y este hombre no es un laboratorista en odontología no es un un estudiante de derecho tampoco es un broker internacional en maderas este hombre es un físico de la relatividad general y dice haberlo encontrado y dice que esa teoría es puramente científica sobre Dios un Dios en evolución personal y en evolución ¿cuál es el nombre y el lenguaje de Dios? en el año 1992 George Smoot descubrió ondas de radiación de fondo de microondas cósmicas según él estas sondas son ecos del Big Bang dijo Smoot descubrir esto fue como ver el rostro de Dios porque esas sondas son los ecos de la gran explosión que dio origen a este universo parece ser que el verdadero lenguaje de Dios la verdadera palabra de Dios no es esa manipulada adosada y que tiene contradicciones el verdadero lenguaje de Dios está relacionado con el principio de nuestro universo hemos descubierto que lo que antes pensábamos pensábamos que era vacío absoluto en realidad está lleno de luz y energía y hemos descubierto que existe la energía del punto cero todo el universo está lleno de energía hasta la parte supuestamente más fría del universo tiene energía tiene la energía remanente de la creación la estructura del espacio como le dije al principio no conocemos todo la estructura del mismo espacio parece ser algo material pero de un material que nosotros no conocemos siempre hemos pensado que el tiempo era el principio organizador de todo era el organizador principal de todas las cosas pero el tiempo en realidad se desplegó cuando ocurrió la gran explosión ahora sabemos que el universo que conocemos no siempre ha estado aquí y no siempre ha sido así pero Einstein nos muestra con sus ecuaciones que el tiempo no tuvo ningún comienzo el espacio el espacio tuvo un comienzo junto con el tiempo cuando ocurrió la gran explosión y se dio origen al espacio y al tiempo la energía tuvo un comienzo pero la materia estaba ahí desde el principio el principal principio organizador en este universo no es el tiempo es la luz y las propiedades y las propiedades de la luz si el tiempo se desplegó en el principio entonces que había antes del tiempo que había en el espacio antes de que hubiera energía los físicos buscan una teoría del todo una teoría unificada la física cuántica el estudio de las partículas la comodología el estudio de lo más grande para entender esto debemos despojarnos de todos los conceptos religiosos previos incluso de nuestra propia forma de interpretar la realidad hay que pensar en el antes del tiempo en el antes del espacio o en el antes de la energía la fuente la fuente inteligencia divina en videos anteriores del antiguo canal cerrado vimos como la conciencia tiene un impacto y en como se manifiesta en la realidad pensamos luego existimos pienso luego existo no es solamente el concepto de decir yo sé que existo porque pienso no existimos porque antes pensamos porque antes teníamos conciencia por eso existimos esto tiene un impacto increíble en la realidad ahora sabemos que los fenómenos materiales cambian cuando los observamos la investigación cuántica dice que la conciencia puede ser un principio organizador principal pienso luego existo cuando alcancemos una teoría del todo habrá que incluir a la conciencia dentro de las variables platón platón hace 2500 años predijo que el universo material debe haber sido precedido por la conciencia y esto lo dijo en un libro fedón el timeo y critias pero marco aurelio un emperador romano del año 160 y algo después de cristo entre otras cosas sabias dijo eres un alma que carga con un cadáver la conciencia o inteligencia podrían preceder al universo material entonces llegados a este punto podemos hacer entrar a Pablo al apóstol Pablo en la ecuación en el libro de hechos de los apóstoles que lo tengo aquí en el capítulo 17 en el versículo 36 dice mientras Pablo esperaba en Atenas le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos así que discutían la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios a diario hablaban en la plaza con los que se encontraban allí en el 19 en el 19 entonces se los llevaron a una reunión del Areopago a una reunión del Areopago se puede saber que nueva enseñanza es esta que usted presenta le preguntaron porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significa y no les voy a leer todo el capítulo por supuesto pero aquí Pablo no podía hablarle de la definición de Dios de los hebreos y tampoco le podía hablar de la definición de Dios que tenían los cristianos porque estas personas no creían en nada de eso y no sabían nada de eso tuvo que definir a Dios desde cero y este discurso de Pablo a los atenienses en el Areopago es impresionante usted puede ir al capítulo 17 del versículo 22 en adelante cuando dice ciudadanos atenienses observo ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen al pasar y fijarme en sus lugares sagrados y encontré incluso un altar con una inscripción a un Dios desconocido pues bien esos que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo anuncio el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra no vive en templos construidos por hombres y se deja servir por manos humanas como se necesitara de algo y ustedes pueden seguir no necesita nada no necesita servicio no necesita oro no necesita plata no necesita moneda no necesita ritualismo ni servicio de ningún tipo y entonces por Dios me refiero a la fuente del cosmos y de todo lo que hay en él por él vivimos y tenemos nos movemos y tenemos nuestro ser por él vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser nos dice que nuestra conciencia proviene de la conciencia de la fuente nuestro ser es una participación en el ser de la fuente Dios es aquello en lo que todos vivimos y nos movemos nos está diciendo que no hay una separación que todos somos uno estamos todos conectados entre nosotros y con la fuente del todo la religión separa la gente la religión separa la religión ellos y nosotros el mundo los ciudadanos del mundo y nosotros los mundanos y los servidores de Dios Dios destruyó el muro que había en el medio y no sé qué así que los líderes se presentan como el camino para unirte a Dios pero esto no es así Pablo se burla de los sacrificios aquí en el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles se burla de la idea de que la fuente necesite algo que necesite algo de nosotros o sea que es totalmente falso que la fuente necesite algo hay teólogos que dicen que es muy engañoso hablar de Dios como una persona o una personalidad sería mejor hablar de Dios como el fundamento de todo ser estamos ahora en el mundo del pensamiento al principio existía la conciencia y luego la conciencia se fragmentó para formar el universo material y nuestra conciencia proviene de la conciencia de la fuente somos entidades conscientes separadas de este planeta que estamos aquí con un objetivo aprender después de esta vida vamos a una relación más cósmica vamos a una relación con la fuente original de todas las cosas y todo esto está en marcha el cosmos el universo que no es local está en marcha y nosotros estamos en marcha con él ustedes han leído muchas veces el evangelio de Juan en el capítulo 1 versículo 1 donde dice en el principio era el verbo vamos a buscarlo vamos a buscarlo evangelio de Juan capítulo 1 en el principio se tuve esto en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es de lo que es hecho fue hecho en él estaba la vida la vida la luz de los hombres en el principio era el verbo el verbo las palabras que son las palabras son pensamiento son conciencia en el principio era la conciencia y esta estaba Dios en el principio pero en la parte final del evangelio de Juan cuando Jesús le pidía a Dios que lo glorifique con la gloria que tenía antes de que el mundo fuera antes de la fundación del mundo esto nos muestra que existe un campo de unificado de conciencia e inteligencia las historias de los Elohim de la Biblia son historias de un tipo de entidades diferentes que seguramente conforman también parte de este universo no local un tipo de biología y de inteligencias como las nuestras diferentes poderosos gente poderosa entidades poderosas avanzadas están relatadas en las escrituras hebreas son historias sobre visitantes extraterrestres como como leyó Jesús las historias de de Elohim o de Yahvé o de Jehová hay una cantidad de pasajes de la Biblia Jesús por ejemplo en Mateo 5.23 al 24 donde 5 Marcos 2.5 Lucas 19.1 al 10 Mateo 18.21 al 35 Juan 8 10 al 11 cuando Jesús claro no se pone en contra de Moisés sino que me dice así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda y eso delante del altar y ve primero y ponte en paz con tu hermano entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda si alguien quiere llevarte a juicio procura ponerte de acuerdo con él mientras aún estés en camino para que no te entregue el juez porque si no el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel en la cárcel te aseguro que no saldrá de allí hasta que pagues hasta el último século es como que no dice bueno este estaba mal sino que perfecciona va más en el adulterio habéis oído que antes se dijo no cometerás adulterio pero yo pero yo os digo tal cosa cualquiera que mira con codicia a una mujer o sea no es lo mismo que Moisés es es la verdadera inteligencia corrigiendo las cosas las cosas que están mal el divorcio cualquiera que se separe de su esposa deberá darle un certificado de separación pero yo os digo que quiere decir esto hay mucho más el juramento el divorcio el juramento el amor a los enemigos la limosna la oración el ayuno hay un montón de cosas donde Jesús va más allá no le dice no le dice está mal no al contrario le dice hay que hacer en realidad esto entonces esto te tiene que hacer pensar pensar que Jesús no respalda únicamente la ley de Moisés va mucho más allá perfecciona esto con verdadera inteligencia con verdadera sabiduría a la adúltera y su historia y su historia que esté libre de pecado que tiene la primera piedra por eso lo querían meter preso por eso lo mataron supuestamente hay redacciones que se agregaron y hay otras que se armonizaron pero hay una redacción que está en la esencia misma del universo de la vida de la conciencia que no se puede modificar que no se puede arreglar que no se puede interpolar y que no se puede arreglar como ellos quieren la religión respaldó la monarquía la sujeción la el menosprecio o el rebajar a las mujeres y los apóstoles en el capítulo 15 de hecho de los apóstoles ustedes saben que ellos decidieron eliminar todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés y obedecer solamente la ley de Cristo todas las cosas ya no serían vinculantes sino que les dicen que se abstengan de sangre y del estrangulado de comer sangre y del estrangulado todos los que vinieron antes dijo Jesús eran ladrones y asaltantes todos los que vinieron antes eran ladrones y asaltantes en el capítulo 21 de de números dice en el capítulo 21 del versículo 5 en la ley el pueblo habló contra Dios y Moisés porque a veces porque nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable y el Señor envió serpientes abrazadoras entre el pueblo entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió esto hizo Yahvé o Jehová le pedían comida le pedían comida tenían hambre y les mandó serpientes sin embargo Jesús hay una en Lucas dice ¿quién de vosotros padres si vuestro hijo le pidiera comida le daríais una serpiente el padre que está en los cielos les daría el Espíritu Santo a los que se lo piden el el verdadero la verdadera fuente si estás muerto de hambre y estás mal o tu propio hijo si te pide pan no le vas a dar una serpiente pero Yahvé Yahvé demandó serpientes ¿entiendes? por eso debemos de ir a la fuente y debemos de pensar evaluar porque la fuente no te va a enviar serpientes te va a enviar buenas cosas Yahvé les mandó serpientes Jesús habló con Dios con su padre Dios no puede ser comparado en el carácter en el temperamento en la forma de actuar con su con su creación con sus con todo lo que existe con Yahvé porque Yahvé y los Elohim tienen debilidades muy similares a las nuestras necesitan de sacrificios nunca abolieron la esclavitud al contrario daban instrucciones claras de cómo debían de actuar con los esclavos cómo tenían que horadar la oreja ponerla contra la puerta con un punzón horadar la oreja y se acuerdan cómo debían de tratar con los con las mujeres y los niños de los enemigos hasta con los animales ese no puede ser el Dios la fuente la fuente de todas las cosas la fuente de todas las cosas es la que te ayuda a despertar a la que si le pides algo como dicen las mismas escrituras estas que están plagadas de debilidades e información dice que si le piden a Dios con amor y con espíritu le dará le dará Pablo dijo que no necesita ser servido ni necesita nada entonces cuando tú comas una fruta o te sientes en una silla de madera o abras tu ropero piensa piensa que la misma información genética la misma composición es la misma que tienes tú la misma codificación con pequeñas diferencias que las diferencias entre nosotros los seres humanos en el genoma humano no alcanza ni siquiera a un 1% lo que nos hace diferentes es mucho menos que un 1% y entonces cuando miremos la realidad tenemos que pensar que todo es solamente un punto de vista vivimos en un tiempo donde se solicita solicitan abolir las leyes que castigan la pedofilia la pedrastía y si vamos realmente a las fuentes de todo esto y a los supuestos servidores de Dios o los que te acercan a Dios o los que te hacen el servicio sagrado de llevarte ante Dios son los lugares donde más se ha practicado la pedofilia pero actualmente estamos asistiendo a una corrupción absoluta de este mundo donde altas entidades están pidiendo la abolición de los delitos de pedofilia y pedrastía escuchamos a ministros de algunos países decir que los niños pueden tener relaciones sexuales estamos viviendo en un mundo absolutamente desquiciante donde lo bueno se está transformando en malo donde los valores ya no hablamos de valores ni cristianos hablamos de valores naturales están siendo cuestionados donde no importa lo que uno es para dar sentido a la vida no importa la esencia de lo que uno es porque solamente basta consentirse para ser y ser aceptado y sufrir un tipo de discriminación positiva en un mundo absolutamente desgarrado por las injusticias y la maldad quería leer este material y tratar con ustedes esto porque pienso que a medida que vamos aprendiendo la esencia de las cosas y que no solamente somos esto somos mucho más que esto pero hay religiones que te quieren quitar el alma que te quieren secuestrar el alma las religiones han secuestrado la verdadera esencia de Dios las religiones están arrastrando al ser humano a las cosas que no tienen realmente valor y eso contra eso es que tenemos que luchar les mando un abrazo y ha sido un honor mi nombre es José Luis Taramasco Polaski y como siempre lo veré en la próxima aunque demore un poquito porque ya no estamos en esta lucha ahora son muchos los que están haciendo esta lucha si nosotros vamos haciendo lo que podemos un abrazo grande para todos ustedes gracias Gracias.